Buenos días, buenos días. Son las 6 con 10 de la mañana y aquí vamos una vez más para Newport, Oregon. Les mandamos un saludo y ya que lleguemos ya les grabamos para subirles un nuevo video. Muy buenas tardes, saludos y bendiciones a nuestros seguidores de Morales Vlogs, oficialmente llegamos a Newport, Oregon. We came to do a little bit of crabbing. Today is Friday and it is 12.46 p.m. Ya son las 12.46 de las 10. Apenas vamos a comer, desayunamos, no más algo rápido pero vamos a comer ahorita. Sí, vamos a ir a comer a un lugarcito donde yo creo que se les va a antojar. Y muchos de ustedes estamos seguros que han comido. Y sé que muchos de ustedes han comido, no en este lugar, pero algo familiar con este lugar. La comida es muy buena. Esto va a ser la segunda vez que lo probamos. Bueno, yo probé porque mi esposa no lo probó. La primera vez para ella. La primera vez para ella. La primera vez para ella. Es bueno. Esa que pasamos es una pescadería donde venden pescados. Ok. Right there we have a dock. A dock right there. Right there. People can fish and can do crab. You can crab. They can do crabbing. Ahí pueden sacar pescado, pueden pescar y pueden sacar jaiba también. Llegamos aquí donde vamos a comer. Aquí es donde vamos a comer. Llegamos al lugar. Miren, ya pedimos permiso. Aquí se llama... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la taquería? Se llama Break Time Catherine. Break Time Catherine. Y estamos aquí enfrente del Bayfront. El Bayfront de Newport. Está aquí. Miren también. Tienen variedad del menú. Tienen... Breakfast Burritos. Breakfast Tortas. Tortas. Tortas Cubanas. Tacos. Burritos. Veggie Burritos. Sopes. Flour Quesadillas. Y... Fresh Lamb on Saturdays. Y también miren. Ahí está el número para ordenar. Si gustan. Cuando vengan a visitar. Ya saben que aquí la comida está muy buena. Está muy buena la comida. Si algún día... Si algún día vienen a visitar Newport. Les recomendamos este lugar. Está muy bueno. Ya agarramos el... Nuestro lonchecito. Lonchecito. Vamos caminando hacia... El... 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 ¿Duck? Hacia el puente... Hacia el puente Anuaya. Donde vamos a aventar... Ya están aventadas... Las... Las trampas. Para las aibas. Ahorita que lleguemos. Ya vamos a grabar. A ver que sacamos ahorita. Porque lo que sacamos hoy. Lo vamos a cocinar. Hoy en la mañana. Esto va a ser un... Clean. Cook. Para que... Se deleiten y se gocen. Miren que bonito está. Y hay bastantes... Bastantes lugares a donde... A donde ir. Cosas que mirar. Pero... Si pudieran goler. Si pudieran goler. Si pudieran goler. Si pudieran goler. Si. Es porque aquí sacan todo el desperdicio. De los... Zangarones. Del pescado. La pescina. Si. No sé si alcanzan. Vamos llegando al... A uno de los docks. Bueno, en realidad... Este es nuestro favorito. En realidad no hemos ido a otro. Porque... Nos gusta este. Y aquí hemos sacado bastantes... Bastantes... Este... Cangrejos. O... Jaivas. Este es el que más nos gusta. Hay más. Pero si el que más nos gusta. Porque aquí es de donde sacamos. T Reacta. Seguire bien. Si guays a la 3000 variation. ongen!! Leaning Lost without escape. bara de protección. y pero ya alcancen a ver que esta mira aluta de en medio echa luces mientras me miran a los cafés no sé por qué las medusas esas andan acá arriba pero qué bueno que andan aquí para que ustedes también las puedan ver pero en realidad no se alcanza a mirar miren la que acaba de sacar mi esposa un red rock miren las tenazas, pura carne pura carne estos no me preocupan, como el café que les mostré, sí, pero estos no un poco aventar la rampa otra vez, hasta está apretando el cuello asegurándolo de que esté bien amarrado y 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